Muy buenas tardes queridos apostadores, vamos con los resultados de la Quiniela Vespertina en la República Argentina para este miércoles 29 de diciembre del 2021. En la ciudad, el 19, provincia 79, Santa Fe 88, Córdoba 43, provincia de Entre Ríos 43 y provincia de Mendoza 42. Pálpitos para esta noche, presten mucha atención, 25, 45, 26, 08, 16, 10, 56, 39, 94, 32, 14 y 93, 72, número predominante. Recomiendan este canal, dejen un me gusta, suscríbanse activando la campanita para estar enterados de todas las noticias. Y como siempre les digo, nos encontramos a la noche en el programa central, donde vamos a estar hablando de todos los números. Y como siempre, mucha suerte y todo lo mejor.